COSAS COMUNES QUE DICEN LAS MUJERES CANDIL DE LA CALLE, OSCURIDAD DE LA CASA ¿Por qué le pusiste otro patrón? A ver, dámelo ¿Que vas a ir a qué? Ah no papá, última vez que me hablas así Vos sin mi no me salís, ya te lo digo ¿Y ese perfume? Si vos salís solo, yo también me voy de parranda Ah, ¿para dónde vas a estar arreglado? Andas hediondo aguaro, ¿dónde estabas? Ah no papito, o me contestas a la hora que te digo, o a mí no me vuelvas a llamar Todos tus amigos son unos prostitutos y me caen mal Ni conmigo te pones ese perfume, a saber con qué zorra andas Sos el alcalde invitando a haber guaro a todo el mundo y una aquí muriéndose de hambre ¿Con quién estás, yo te amo? Bien decía mi mamá que no me casara con un sinvergüenza como vos ¿Que crees? Que yo soy tonta, soy tu payaso Solo con prostitutas te mantenes en las calles vos Todas tus amigas son una grande zorra Yo no sé con qué tipo de mujeres has salido en el pasado Pero yo no soy como ninguna de esas, oíste a mí me respetas Estas fueron cosas comunes que dicen las mujeres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!